Si estás buscando comprar monedas o abrir sobres de forma barata y segura, la mejor página para hacerlo es FIFA Coins, el único sitio web libre de baneo y que ofrece los mejores precios del mercado además de una rápida entrega. Utiliza el código MOZ para obtener un super descuento y poder hacerte con los mejores futbolistas del mundo en FIFA 19. El pasado mes de febrero apareció en la plataforma Xbox One N10, el nuevo videojuego de Bioware y Electronics Arts. El título de disparos ha generado mucha controversia desde su salida al mercado, ya que una parte de los usuarios lo considera bastante repetitivo, mientras que otra parte del público que ha tenido la oportunidad de jugarlo le ha parecido divertido. El shooter de EA se divide en cuatro alabardas, que son exotrajes que tienen todo lo esencial para que un piloto habilidoso sobreviva más allá de las murallas del fuerte de Tarsis y acabe con cualquier rival, ya que pueden sobrevolar terrenos difíciles, nadar a través de túneles sumergidos y usar todo un repertorio de armas y equipos contra sus enemigos. A pesar de que la nueva línea de botines Nike aún no forma parte de FIFA 19, EA Sports ha podido llegar a un acuerdo con la marca deportiva Adidas para el diseño de cuatro diferentes botines que representan las alabardas del videojuego Entem. El diseñador francés Pierre Navarro ha sido el encargado de recrear las cuatro alabardas en los nuevos botines Adidas, que serán utilizados por varios futbolistas de la Premier League. Pierre Navarro ya ha trabajado antes en diseños especiales para futbolistas de élite, como Romelu Lukaku o Antoine Griezmann. Los botines lucirán los colores y el estilo de las alabardas Tormenta, Interceptor, Comando y Coloso, que se encuentran disponibles en el nuevo videojuego. Estos botines han sido diseñados para cada futbolista de acuerdo a su estilo de juego en el campo. El jugador inglés de 26 años Jesse Lingard ha sido seleccionado para representar la alabarda Tormenta, ya que se especializa en hacer daño dentro del terreno de juego por medio de disparos de larga distancia. Si revisamos las estadísticas del mediocampista ofensivo en FIFA 19, nos daremos cuenta que su carta de oro único tiene una puntuación de 80 unidades en disparos lejanos, además de una potencia de 79 puntos, lo que lo convierten en un jugador muy peligroso desde fuera del área. Los botines Tormenta que utilizará Jesse Lingard tienen una base en color azul trueno, además de tener un costado el diseño del personaje Storm, que representa a esta alabarda. En la parte trasera de los botines podemos observar el número 14, que es el dorsal que utiliza el futbolista nacido en Inglaterra durante sus partidos con el Manchester United, mientras que en la parte delantera del botín se puede apreciar el logotipo oficial del videojuego Entem. Sobre los nuevos botines que han sido diseñados por la marca deportiva Adidas, Lingard ha mencionado lo siguiente, me encanta que estos botines hayan sido diseñados exclusivamente para mí, adoro el diseño, por lo que llevarlos a medida es bastante especial, estoy deseando volver al terreno de juego para comprobar que efectivamente puede infligir daño a largas distancias, tal y como lo hace el Javelin Tormenta. Felipe Anderson es el encargado de representar la alabarda Interceptor, debido a su agilidad y rapidez. El mediocampista izquierdo tiene un ritmo de 92 puntos en su carta de oro único, además de poseer 4 estrellas en filigranas. El futbolista brasileño es conocido por su desequilibrio, gracias a sus buenos desbordes por la banda izquierda y su capacidad para asistir a sus compañeros mediante centros o pases filtrados. Los botines Interceptor del futbolista brasileño tienen una base en una combinación de colores verde con negro. Las tres franjas de la marca deportiva son del mismo tono de la suela del zapato. Encima del logotipo de la marca Didas, se puede apreciar una imagen del personaje Interceptor. Los botines están personalizados con el nombre y número que utiliza el brasileño durante sus partidos con el West Ham. Felipe Anderson declaró lo siguiente acerca del diseño de estos botines. Siempre he intentado jugar en el campo con velocidad y agilidad, por lo que el Interceptor definitivamente representa mi estilo de juego. Me encanta el brillo del verde en el diseño, solo espero poder confundir a mis oponentes cuando corra con el balón. El argentino Eric Lamela es el ejemplo del equilibrio perfecto para un futbolista con potencia tanto en ataque como en defensa. Es por eso que representa la labarda comando. El mediocampista del Tottenham es un jugador que puede armar jugadas ofensivas gracias a su buena visión de campo, que le ayuda a observar todos los desmarques que realizan sus compañeros en el terreno de juego. El diseño de los botines comando tiene una base en una combinación de colores naranja con negro. Las tres franjas de la marca Adidas se encuentran en color negro con un borde anaranjado. A uno de los costados del botín se puede apreciar el personaje Ranger, líder de la labarda comando, mientras que en la parte frontal de los botines se encuentra el logotipo del videojuego RPG. El argentino de 27 años se mostró feliz de haber recibido estos botines, expresando lo siguiente, es la primera vez que llevo unos botines personalizados como estos, soy un fanático de los videojuegos, como muchos de mis compañeros de equipo, por lo que ser parte del lanzamiento de un nuevo videojuego es muy emocionante, estoy deseando desplegar mi comando en el campo de juego, y en el multijugador online de Enten. La mejor defensa en el videojuego Enten será representada por el portero Kasper Schmeichel. El danés tiene una media general de 84 puntos en FIFA 19, además de haber sido premiado con una carta de jugador del año, gracias a las excelentes participaciones que ha tenido con el club Leicester City. El hijo de la leyenda Peter Schmeichel es un portero ágil y seguro, es por eso que tiene un puntaje de 88 unidades en el atributo de reflejos, que lo convierten en uno de los mejores porteros de la Premier League. El diseño de los botines del guardameta de 31 años tiene una base en colores negro con rojo, mientras que las tres franjas que representan a la marca alemana Didas son en color verde. El personaje de Enten que distingue al portero danés se trata de Colossus, que se caracteriza en el título de disparos por su enorme tamaño y buena defensa. El portero del Ester City ha señalado lo siguiente, acerca de los nuevos botines que utilizaré esta temporada. El poder y la fuerza son elementos claves para cualquier portero, por lo que el coloso me representa perfectamente. Siempre me han encantado los botines brillantes, me hacen sentir grandioso e imponente frente a un tiro a puerta. EA Sports ha confirmado mediante sus redes sociales, que ya se encuentra negociando con la marca deportiva Didas, para que estos nuevos botines puedan estar disponibles en la presente entrega de la saga FIFA. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse chicos, dejar su like. Hasta la próxima.